¡Cámara! ¡Cámara! ¡Ladio! Solo como robarte un beso, baby A mí me está gustando el juego Vamos a quemarnos con fuego, lenta Tú quieres, yo quiero, eh ¡Cámara! 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 ¡Cuidado de la tijera! ¡Wow! Vamos a quemarnos con fuego, lenta Tú quieres, yo quiero, eh Sé que, sé que lo malo te llama Sé que, sé que amanece mi cama ¿Y qué? Se te quitan los dedos más También, KKR a ti te trama A mí la champaña, a mí no me engaña Es un juego sexual que a ti te encanta Este juego es como un rompecabezas Nos quitamos la ropa, piezas por piezas Tú te atrapas encima y empiezas RECO, yo me pongo atrás, así que reza A mí me está gustando el juego Saludos para mi gente de Every Radio Studios Y entre Familia Films, Venezuela Venezuela en la casa, gracias por el apoyo ¡Eso! 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 Un poquito más a tu izquierda, ahí Un poquito más a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda.